¡Esto impacto! ¡Espectacular! En Nueva York este hombre completó un vuelo a bordo de su dron, pero por ser demasiado riesgoso, la policía lo multó. ¡Insólito! Migrantes africanos querían entrar a España escondidos en colchones. Imagínate que compras uno y lo descubres al llegar a casa. ¡Inundados! Esta es una muestra de los estragos que provocó el paso del huracán Enrique por la costa del Pacífico Mexicano. Caballeros, no todos los héroes tienen capa. Algunos tienen rampa en su camión como este conductor que ayudó a una abuelita a subir a su coche. ¡Aplausos! ¡Congelada! En China esta pobre mujer cayó en un lago congelado. Dos hombres usaron todo lo que tenían a la mano para salvarla y lo lograron. ¡Exterminadora! Olvídate de comprar un gato. Esta serpiente es buenísima para ahuyentar ratones. La metieron en el muro y sacó a una docena de ratotas. ¡Trancazo! ¿Ven esta pelea en una tienda de autoservicio? El cliente comenzó la bronca, pero el empleado no se dejó y lo noqueó de un solo golpe. ¡Auch! Entubados, estos chicos de la Universidad de Harvard se han hecho virales por este curioso talento. ¡Empujón! Este hombre por poco muere aplastado por su propio tráiler. La plataforma que llegó por detrás empujó el camión y causó el accidente. Y la no tan amable, esta pequeñita, logró que su mamá le diera permiso de pintarse el cabello de rosa, pero muy pronto se dio cuenta de que no es tan fácil. Esto fue... ¡Alto Impacto! Ahora sí, es momento de estar bien informados. Vamos a las noticias con Lalo Salazar.